Es un verdadero gusto que como cada semana nos acompaña en este espacio que en el Instituto Morelense de Radio y Televisión le compartimos donde periodistas, comunicadores, quienes estamos todos los días atendiendo las agendas que se presentan en el cine, en nuestro país y por supuesto en el mundo, bueno pues compartimos una serie de reflexiones, comentarios para todos ustedes. Esto es Causa y Efecto y me da mucho gusto saludar a mis compañeros Irene Licona y Leonardo Valadez, ¿cómo les va? Bien Guillermo, muy bien, gracias. Bien Guillermo, saludos. Bienvenidos a este espacio y todavía mes de marzo ya prácticamente concluyendo pero todavía espacio Irene para destacar lo que digo desafortunadamente se ocupa nada más el mes de marzo para hablar de la mujer pero tiene que ser prácticamente todo el año porque todo el año siempre hay algo en lo que se destaca y creo que en la última década cuando menos. se han posicionado no tan solo en nuestro país sino en otras partes del mundo pero que sí se ha mostrado que todavía falta mucho más allá del asunto político electoral pero el reconocimiento al papel de la mujer precisamente en nuestra misma sociedad que ya es un asunto cultural de tradiciones y resistencia sin duda para que esto se logre, ¿no? Claro Guillermo, dices bien, en las últimas décadas la participación de la mujer se ha venido siendo palpable en diferentes áreas, en la economía, en la educación, en el campo, ¿no? la participación de la mujer en el campo en todos los procesos productivos, no es de ahorita sino de muchas décadas. Ahora se confía más en ellas, ¿no? Los programas son para las mujeres porque son las mejores administradoras, los maridos ya no se lo van a despilfarrar que a la cantina y demás sino se ven los resultados. Y dices algo importante, muchas veces, es que las mujeres muchas veces te tenía la idea de que es que la mujer porque atiende a los hijos de la casa y no va a ser capaz, yo creo que en los hechos la mujer ha demostrado ser capaz de eso y más y no por tener esa rivalidad de que si el hombre y si la mujer son diferentes y ese tipo de asuntos, no. Pero en hechos muy concretos, muchas veces ya hasta los jefes dicen, no, yo prefiero a esta mujer que sé que va a cumplir o que tiene la obligación o que tiene responsabilidades en su casa, en la empresa y que no me va a fallar. A lo mejor este compañero que por algún motivo se le olvidó que tenía que venir a trabajar y nos dejó colgados con el trabajo. Eso es importante, ¿no? Y qué bueno que cada vez están, aunque falta mucho por hacer aún, se está viendo, ¿qué hace falta? Hace falta todavía que se siga viendo esa participación, esas ganas de que en hechos muy concretos participe la mujer. Y que coyunturalmente, sí, la clase política se llega a aprovechar, ¿no? Que si el discurso sea la mujer para, pues en algún momento esto puede capitalizarse y más que estamos frente a un importante proceso electoral, estimado Leonardo, todavía vemos, si bien hay que reconocer que hay un mayor espacio para las mujeres y sobre todo porque está establecida una ley, el asunto de la paridad de género, o sea, no hay forma de que esto no sea así, pero todavía las mujeres, muchas creo, no se atreven a dar este paso y no con esto digo que no sea por cuestión personal, ¿no?, de interés personal, sino todavía hay como ciertos obstaculitos que tienen que sortear para poder sortearlos. Habríamos que mencionar de entrada, Memo, Irene, a tres mujeres importantes en este momento. La primera de ellas, candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita, ¿cómo dicen? Margarita. Margarita, pues apenas es una, es la única mujer. En el segundo tramo tenemos para la Ciudad de México a Alejandra Barrales y por el otro lado a Claudia Sheinbaum. En estas tres mujeres encontramos la capacidad y el talento para buscar nuevos espacios en actividades que antes eran vedadas para los hombres. Efectivamente, la ley que corresponde a la de paridad obliga a los partidos políticos a que haya el mismo número de candidatos hombres y candidatas mujeres. Ya se olvidaron lo de las adelitas, ¿no?, que la postulaban de inicio, pero ya en el ejercicio que entra en suplente. El término adelita viene de cuando se exigía la paridad en otras condiciones de la ley y entonces no faltaron los vivales que se ponían, las ponían a ellas como diputados propietarios. Para cumplir el requisito. Para cumplir el requisito y ya que ganaban ellas renunciaban y dejaban el puesto a un hombre. Ahora no se puede hacer eso, pero tampoco alcanzan las mujeres. Las que están dedicadas a la política, los partidos políticos están sufriendo para cubrir todas las vacantes a grado tal que tienen que hacer malabares en la Ciudad de México, de mandar como candidato a senador a Mancera de un partido que ni siquiera figuraba como un partidario muy seguidor de ese partido. ¿Por qué? Porque necesitaban el lugar para una mujer en el partido, en el PRD del cual él forma parte. Ruth Wagner-Manslav me invitó a comer en alguna ocasión en Munich, Alemania Federal, con una senadora del Bundestag. Me comentaba la senadora que era una mujer triunfadora, que era médico, doctora, una mujer talentosa y demás, pero que cuando entró a la política y empezó a escalar posiciones hasta ser senadora del Bundestag, el marido la había mandado a volar. En el caso de Hilda Anderson de Bares de Rojas, esta mujer, setemista de mucha época, ya murió, fue diputada ocho veces, luchó como pocas mujeres en México porque la ley federal del trabajo protegiera a la mujer, sobre todo del hostigamiento sexual en el trabajo y sobre todo del abuso que se tiene de la mujer en el trabajo. Hay porcentajes que marcan entre el 15 y el 35% de salario menor de la mujer con respecto a lo que ganan los hombres con la misma posición. Sí, y un tema que todavía está a discusión y a debate porque si bien se aprueban, se modifican, se reforman, los marcos legales pareciera que no llegan a implementarse del todo, Irene, y esto se ve no tan solo, insisto, en la clase política, en la función pública, sino incluso en el sector empresarial todavía hay cierto acotamiento para su desenvolvimiento. Las mismas investigadoras llegan hasta a ganar menos que el propio investigador. Son cuestiones que tendrían que cambiar de lleno, ¿no? Pues es un todo, ¿no? Es un asunto de educación, es un asunto cultural, es un asunto, como dicen, está tan de moda esa palabra que a muchos todavía les suena tan ajena, tan de empoderamiento. Y más que entenderla, todavía hay una brecha grande entre el decir y el hacer, ¿no? Claro, claro. Porque como dice aquí Leonardo, podemos tener mucha legislación, aparentemente ya ser países avanzados en esa materia, y en la práctica estamos viendo que todavía hay mucho rezago, desde salarios, desde cómo te tratan, desde jornadas dobles, ahorita que anda tan de moda el asunto del acoso. Sí, hasta campañas, ¿no? En redes sociales. Exacto, y sigue siendo finalmente lo mismo, ¿no? Que hay un miedo velado, hay un no atreverse, pues hay mucho, hay que crecer, hay que crecer en el asunto más de educación porque muchas veces el solo hecho de... Eso es importante, que desde la escuela, desde el aula, se modifiquen esas creencias, esa cultura, que los niños, pues, si en su casa le dicen, no, que tu hermana sea la que lave, la que planche, la que arme, la que barra, y tú vete a jugar, y desde ahí se comienza, ¿no? Desde la misma casa se está matando esa diferencia, y es difícil de la noche a la mañana, ¿no? Este, acortar esas diferencias tan abismales. Vamos a hacer rápidamente la primera pausa aquí en Causa de Efecto, regresamos con ese tema, que da para mucho, no debe ser coyuntural, insisto, porque hay aspectos que pareciera que tan solo cuando aparecen en medios o en campañas se descubren cuando es algo que por, diría yo, la historia reciente o antigua de nuestro país, ahí están, pero le invito a que continúe con nosotros, participe, que incluso a través de sus comentarios se comunique con nosotros en las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Regresamos. Estamos entrados en este asunto todavía a mes de marzo, donde el tema de la mujer, todo lo que avanza, todo lo que falta y demás, tiene que atenderse, y que seguramente en las agendas de los que serán ya candidatos, muchos lo abordarán, muchos lo utilizan ya incluso como bandera, tenemos apenas una candidata a la presidencia de la República, porque dentro de los mismos institutos políticos, pareciera que todavía les falta el flexibilizar todo eso, no esa resistencia, Leonardo. Mira, para el Senado de la República hay que reconocer que hay mujeres triunfadoras, es de hacer notar que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer ocurrido en este mes de marzo. La senadora, el Carmen Dorantes Martínez, que ha sido lideresa en materia de la mujer, ha buscado los espacios para que sus congéneres puedan acceder a mejores posiciones siempre y en todo lugar. En la Cámara de Diputados es notable la participación de Rocío Nale, de otra formación partidista, en la cual ella, independientemente de su característica, me parece que es de Morena, ella trabaja y juega en favor de la mujer en el Congreso. Yo no dudo que en el futuro, yo no sé, ni tengo bola de cristal ni mucho menos, sean mujeres llamadas a ser ejemplo de que otras le sigan, de que otras le sigan. Ya hubo una gobernadora en Colima, Griselda Álvarez Ponce de León, Poetiza, por cierto. Hoy mismo Claudia, de Sonora, Claudia, que es... Pablovic. Pablovic, que está en Sonora. Y bueno, no quisiera yo dejar de mencionar a Jade Polensky, que no es su nombre, pero es como se conoce en su nombre de batalla. El nombre artístico. Es un nombre artístico. Una mujer luchadora en el ámbito empresarial, por cierto. Sí, sí, sí. En el ámbito empresarial y en el ámbito de la política. Y Xochitl Galvez. Claro. Bien, yo creo que la mujer, debo decir que soy soltero, pero yo creo que la mujer merece toda la admiración y todo el talento que se le pueda dar y brindar en el apoyo, porque es la que finalmente en el futuro va a gobernar este y otros países. Debo decir que Alemania, repite por cuarta ocasión con Ángela Merkel. ¿Merkel? Merkel, sí, y que estará asumiendo el mandato. Pero como en la política, y comentábamos, Irene, en el primer bloque de este espacio, que en los diferentes sectores todavía se enfrentan con una serie de situaciones. Hablábamos del sector empresarial, pero incluso en el periodismo, ¿eh? En el periodismo todavía como... Si la mujer, ciertamente tenemos grandes ejemplos de grandes periodistas mujeres que se han destacado. Pero se continúa con una situación de que por cuestión de género o no le entregan la entrevista o se la trata de manera diferente al del varón. Y esto creo que también hay que mostrarlo como es, ¿eh? Claro, tienes razón, pero yo creo que cada vez es menos, ¿no? Al menos, no sé si a nivel jefes, pero a nivel compañeros como que el trato sí ya es un poco más igual y a lo mejor me dejará, no me dejará mentir. Sí, entre el gremio, pues todavía como que somos más equitativos, diríamos, ¿no? Pero de cara al funcionario, al político, al dirigente empresarial, todavía como que vende resistencia, ¿no? De que mujer... O como una mujer va a ser mi jefa, ¿no? Sí, exactamente. Como una mujer me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Pues son cosas que yo creo sobre la práctica se deben de... Debemos de seguir luchando, no como género, sino como sociedad, para que esto se revierta, ¿no? Porque al final de cuentas no es una lucha de sexos, es un trabajo común, ¿no? Finalmente se ve reflejado el trabajo en un todo. Sí, claro, por supuesto. En este programa, en cualquier otro programa, en cualquier otro medio de comunicación. Es eso, porque la gente que está detrás o la gente que nos ve, no le interesa a todos los que estamos detrás. Les interesa el producto como tal, ¿no? Y lo ven como un todo, no como si cuántas mujeres o cuántos hombres hay detrás de él, ¿no? Eso no les interesa. Entonces, yo creo que más que verte como menos hay que, como dicen, hay que sumar, ¿no? Sí, claro. Y es que yo creo que el fin o el propósito es llegar a no tener una ley que obligue a este reconocimiento de los derechos, ¿no? Porque hoy día es a través de esto, ¿eh? Por disposiciones legales, porque te lo imponen tal institución y demás. Es como actuamos, pero esto tiene que ser una situación de humanidad, ¿no? De algo que todos los días nos levantemos y lo practiquemos de manera cotidiana. Y creo que de ahí vendrían estas nuevas políticas públicas que muchos están impulsando, pero, insisto, tan solo se quedan en el discurso. Así es, mira, casualmente fuimos invitados a una reunión de trabajo con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Maza. Alfredo del Mazo, que por cierto es creo que el tercero o cuarto en la generación de los del Mazo. Del Mazo. Yo coincidí con Alfredo del Mazo, su señor padre. El llamado Salario Rosa está siendo discutido porque puede ser considerado como proselitismo en esta época electoral. Sin embargo, yo lo considero diferente. El señor gobernador, Alfredo del Mazo, ha sostenido que debe entregarse ese recurso que hoy le ofreció en su campaña y lo ha establecido como gobierno. Pero hay que recordar que también en la Ciudad de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, jefe del gobierno de la Ciudad de México, implementó el abono, el apoyo económico a la tercera edad a los jóvenes, a mujeres embarazadas. Y esos recursos se siguen entregando y tienden a la universalidad. Yo creo que se debe reconocer, cuando dije soy papá soltero, me faltó agregar y hago las labores que corresponden a una mujer en casa. Porque tengo dos hijos que desde niño se quedaron conmigo, mi señora esposa de la época, la señora Blanca de Ilea Villegas, me hizo favor de dejármelos a mi cuidado y desde entonces lavarse. Pero ahora sí que los formaste como verdadero es hombre, ¿no? Espérate, lavar, sacudir, guisar, el mercado, los jitomates, la cebolla, las tortillas, el pan no alcanzó, la leche, espérate tantito. Y oye papá, el uniforme, la tarea. De todo. Bendigo a la mujer, a mis exesposas que me dieron hijos, bendigo a Irene, bendigo a la madre de todos nosotros. Y en términos generales, la vida de nosotros los humanos es corta, por lo tanto este país tiende en el futuro a tener una vida mejor, quizá con las mujeres al mando. Sí, que no lleguemos a esto, ¿no? Que requiramos de una imposición con una ley para entender que hay que respetar los derechos de todos como iguales. Porque va a llegar algún momento, ya, bueno, y está ocurriendo, ¿no? Cuando se le beneficia de más a la mujer, llegan las controversias, ¿eh? Aquí, por ejemplo, cuando se quiere retirar después del servicio público, de cumplir un determinado periodo en años, por ser mujer tan solo se le dan más beneficios, viene el recurso y decir, a ver, no que somos iguales, yo quiero lo mismo. Y de ahí son las cuestiones que... Bueno, ya hoy mismo, hay guarderías específicamente para mujeres trabajadoras del IMSS, pero no hay para hombres. Exacto, son cosas que... Y, por ejemplo, mi hijo que tiene necesidad de que su hijo vaya a la guardería, no puede porque él tiene el seguro social, pero el seguro no le reconoce al hombre la misma capacidad que le reconoce al hombre. Hay que ver esa situación. Bueno, vamos a la pausa, regresamos después de la misma con otros temas que están hoy todavía ocupando importantes espacios en la agenda nacional y estatal, por eso le pido que no le cambie a través de esta señal del Canal de Muelos. De vuelta aquí en Causa y Efecto a través del Canal de Muelos del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Leonardo Valadez, Irene Licona. Estamos hablando de paridad, de igualdad, creo que también habría que destacarse, ¿no? Claro, por la mañana precisamente... Incluso hay mujeres que se ofenden cuando hay un trato especial hacia ellas, ¿eh? Dicen, oye, las feministas que dicen, espérame, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Tan es así que ahora en las relaciones, ¿no? Vamos a pagar, ¿no? Este, mita y mita, ¿no? ¿Por qué me vas a cargar la bolsa? Exacto. ¿Por qué me abres la puerta? Sí, yo creo que no hay que confundir las cosas, ¿no? Una cosa es los valores, la educación y otra cosa es ser parejos, pero realmente parejos en todo y siempre. Porque entonces cuando te convenga vas a decir que por ser tu mujer te tengan ciertas diferencias. Y cuando no, no, le decía a Valadez en la mañana, a Leonardo, que muchas veces, por ejemplo, en la Ciudad de México, por ejemplo, o en las grandes ciudades, en cualquier lugar, se ve esas indirectas de que parece que no hay hombres o cuando parece que uno hay, refiriéndose que no les dan el lugar en los transportes públicos, etcétera, etcétera. Pero yo siempre soy de la idea de que, bueno, esta persona, este caballero tan cansado viene él, como cansada vengo yo del trabajo, ¿no? Por decirte ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la gente se pone como que esas banderas muy en forma como de ver al contrario como enemigo. Y yo pienso que no, precisamente como tú dices, en el sentido de que no avancemos en esa mentalidad, pues los pasos hacia una igualdad en todos los sentidos, en todos los sectores. Entonces, va a ser más lento de lo que quisiéramos. Hay que avanzarle, hay que, pero no dejar el tema, ¿eh? Porque se deja. Claro. Me comentaban aquí en el entrecorte que, en el entrecorte que no citábamos a Marichuy, como también aspirante a la presidencia de la República, como parte de, precisamente, de este sector, de las mujeres que quieren participar, pero que finalmente no logró, ¿no? El número de firmas para ser reconocida por el INE. Déjame abonar. ¿Pero? Déjame abonar en la materia. Tengo una nieta a la cual nunca menciono y no mencionaré su nombre, naturalmente. Mi nieta ha estado en la República Árabe, Saharaui, ha ido a la candona con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mi nieta es una jovencita de 20 años, estudiosa, 20, 20 y tantos años, estudiante, universitaria, talentosa ella, y muy hecha a lo que es la vanguardia de la política en este país. Muchos hablan de la izquierda. Creo que mi nieta conoce la izquierda. Lo menciono porque en algunos comentarios que he leído se habló mal del papel de Marichuy. Se habló mal porque la que pretendieron tratar, por lo menos en la universidad, en la UNAM, por las crónicas del día, de ese día que ella estuvo ahí, como una diva. Cuando en realidad se trataba de una mujer de empuje, que andaba haciendo una campaña, no digo como Margarita, y no estoy de acuerdo con Margarita por la forma en que lo está haciendo. Pero esta Marichuy se expuso sola con su equipo de trabajo, sin petulancia, sin guardaespaldas, sin nada, y mira, viene del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tiene su estrato bien ganado en el sureste del país. Un reconocimiento a Marichuy, cómo no, lo vale. No, vale. Y como muchas otras, ¿no? Que lo hacen. Bueno, nos quedan unos minutos para concluir, pero no quisiera dejar pasar el tema de las intercampañas, estas que todavía estamos viviendo, que estamos conociendo, y ya seguramente en los siguientes programas estaremos ahondando más. Pero que muestra lo que vendrá en las campañas, ¿no? Que más allá de la propuesta, que ojalá haya algún cambio, y yo me equivoque, pero será el ataque del que va más abajo del otro, lo que habrá de prevalecer para ganar más adeptos, o cuando menos los reflectores. Y la muestra está ahí, ¿no? Lo que leemos y lo vemos y lo escuchamos todos los días, discursos de uno contra otro, acusaciones que creo que ya la gente la tienen hasta la coronilla, Irene. Coincido, Memo, contigo. Se da ese desgaste, escuchas a la gente en tu vida diaria, en tu trabajo, que la gente dice, bueno, pues, que como que no tengo, aparte de que no tengo el voto definido, como que estos nada más se dedican a descalificarse, hasta la misma gente, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, la gente está hasta enfrentándose por simpatías de uno y otro, y lo único que están haciendo en concreto es desgastar a la gente, como bien dijiste, porque no hay algo concreto en qué debatir. A lo mejor si tú propones, no sé, en materia educativa algo, y Leonardo otra cosa, ah, bueno, pues vamos a discutir sobre eso, sobre algo en concreto, y a lo mejor de los dos sale algo bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Para algo definitivo, pero en ese dimes y diretes y descalificativos, la gente como que, ah, ya la están aburriendo, ¿no? Cansando con descalificaciones en cosas que no avanzan. De por sí, de por sí seguimos sin ver nada concreto en temas, en propuestas, propuestas que realmente van a... Tienen que aterrizar, tienen que hacer cambiar el país, aterrizarlo, hacerlo progresar, o corregir lo que no, en su momento no funcionó, porque se vale también decir que no funcionó, más que descalificar al, pues al que, al antecesor, en eso hay que ocupar los tiempos, ¿no?, en seguir en este, en este encharcamiento, ¿no?, en este... Sí, 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 en esto en lo que incluso ya hasta el presidente de la república, entre que dice que sí, que no voy a intervenir o no, que el gobierno federal se mantendrá nada más como espectador, pero ya dejó ir tantito ahí de que de todos hay uno nada más el que cumple con los requisitos, estimado Leonardo. Sí, mira, la gente del pueblo, la gente con la que uno convive, como dijera Irene, en el metro, en el metrobús, en la pecera ocasionalmente, en las tortillas, la gente está hasta la madre. Ya estamos cansados de que el dinero, cientos de miles de millones de pesos que se gastan en el INE para promocionar campañas, que más bien debería usar ese dinero para reconstruir las escuelas, para reconstruir las casas de los que perdieron todo en el terremoto del 19 de septiembre, y estamos pagando dinero para que uno le miente la madre al otro y el otro le recuerde a su abuelita, y el otro, ver quién insulta más. Yo creo que los candidatos, que sean el que sea, el que gane lo vaticino, y si seguimos aquí platicando después de las elecciones, uno o dos años después, el país no va a cambiar mucho. Los que tenemos que cambiar somos los ciudadanos, sabiendo hacia dónde ejercemos el poder de nuestra crucecita. Coincidiendo con Irene, el que nos diga, por favor, 97 pesos de salario mínimo, ¿en serio? De veras, por favor, 200 mil jóvenes haciendo un examen para que se queden, ¿cuántos? 25 mil, 30 mil. No, sí, bueno. Por favor, las fábricas trabajando al 50% de su capacidad y los jóvenes sin empleo, por amor de Dios, queremos propuestas, pero propuestas viables. El candidato que se las dé al pueblo es el que seguramente va a ganar. Muchas gracias, Irene, Leonardo. Gracias, Memo. Y seguramente la próxima semana abordaremos ya un poco más asuntos de lo que está en la agenda político-social. Y por lo pronto le agradezco que nos haya acompañado y le invito a que continúe con esta programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima.